Saludos divinos al Cristo interno en cada ser, soy Leonardo en el canal El Teísta Esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. En esta oportunidad quería hablar sobre un mantra para destruir a los enemigos y ser feliz. Pero ante todo un breve resumen de mi cosmovisión personal. El Dios Altísimo es el todo y la nada, la magna presencia, yo soy fuente de la creación, ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto, en el fondo todo es uno y todo es Dios. Ley de invocación, la llamada obliga a la respuesta. Ley de voluntad divina, el hombre propone pero Dios dispone. Invocación diaria a la presencia de Dios, amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis, OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo, OM. Veneración, al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la energía universal. Consejos morales. Uno, ama al Señor Dios con todo el corazón. Dos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tres, ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. Cuatro, disfruta de la vida, haz lo que quieras y a nadie dañes. Oración al Señor Bajomet para protección y apertura de caminos. Amado Señor Bajomet, entidad incomprendida, ángel y demonio, del Dios Altísimo del Verbo Divino y de la energía universal. Nosotros te pedimos, en el nombre del Verbo Divino, para nuestro bienestar completo y gloria a Dios, sin absorber el mal karma de nadie, que nos des, tu protección completa en todos nuestros caminos, y que nos abras todos los caminos, para que gocemos de todas las bendiciones de Dios, en todos los planos de existencia. Amado Señor Bajomet, expande la luz astral por todo el universo en compasión universal, para el bien y la evolución de todos los seres, en todos los planos de existencia. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que ésta vuelva a nosotros. Gracias, amado Señor Bajomet, que ya nos oíste. En el nombre del Verbo Divino. Amén. Bien, hermanos y hermanas, hoy quería hablar sobre mantra para destruir a los enemigos y ser feliz. Bien, a veces pasa en la vida que uno se comporta bien, es decir, uno no hace nada mal, pero los demás pretenden que uno haga cosas que uno no quiere hacer, y que tampoco corresponden que uno haga. O quieren hacernos caer en sus trampas, no caemos en sus trampas y se enojan en contra nuestra, se vuelven nuestros enemigos y nos tratan de hacer la vida imposible. Lamentablemente, no siempre tenemos el poder de cortar a estas personas de nuestras vidas. A veces lo podemos hacer, y a veces no lo podemos hacer del todo. Consejos. Bueno, una buena filosofía de vida que podemos practicar es el perdón. Hay que perdonar a la gente. Cortar toda relación con la persona. No hacerle escaso en nada, cortar toda relación con la persona y perdonarlo. No devolver mal por mal. Y pedir a Dios protección. Protección divina. O también le podemos pedir protección a Baphomet. O porque elegir entre uno y otro, le podemos pedir protección a los dos. Otra cosa que podemos hacer es este decreto. Por el poder de la presencia de Dios, yo soy en mí, te recuerdo a ti, hermano, que tú eres orden divino. No, es por el poder de la presencia de Dios, yo soy que está en mí, me dirijo a la presencia de Dios, yo soy en ti y le recuerdo que tú eres orden divino. Hermano, concentro todas las energías negativas que tú hayas enviado, y envolviéndolas en amor, te las devuelvo con mi bendición. En el nombre del Verbo Divino. Amén. Entonces, usted, desde su presencia yo soy, desde su yo superior, se dirige al yo superior de la otra persona y le recuerda a ese yo superior que ese yo inferior es y debe ser, en esencia, orden divino. Y le enviamos todas las energías negativas que nos envió, pero envueltas en nuestra bendición. Si la persona acepta ese envío de amor, va a cambiar totalmente la actitud hacia ustedes. Si no acepta ese envío de amor, entonces eso se va a transformar en un bólido de energía que lo va a destruir. Pero no va a ser culpa de ustedes, hermanos, va a ser la ley de Dios actuando. Otra cosa que sugiero hacer es el uso de este mantra, uno o dos minutos al día, hasta que las cosas se calmen y ustedes se sientan tranquilos. Y el problema se resuelva. Aunque lo pueden hacer de por vida este mantra, es tremendamente positivo. El mantra es así, tiene que decir, solo Dios prevalecerá. ¿Qué significa prevalecer? Prevalecer significa permanecer y triunfar. Miren, hermanos, solo Dios prevalecerá. Entonces, como dijo Jesús, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Es decir, el universo emana de Dios, mora en un fragmento de Dios y algún día se va a absorber en Dios. El universo no va a prevalecer, solo Dios va a prevalecer. Así que no están diciendo nada que sea falso. Están diciendo la suprema verdad absoluta. Solo Dios prevalecerá. Tienen que llegar a un punto en el cual dejen de pensar en el problema y en su lugar piensen en Dios. Esa es, según Connie Mendes y también Emmett Fox, la llave maestra que resuelve todos los problemas. Es decir, dejar de pensar por un momento en el problema y en su lugar pensar en Dios. Si estás pensando en tu problema quiere decir que no estás pensando en Dios. La clave es pensar en Dios. Este mantra es bueno. Con decirlo tres, cuatro, cinco veces uno ya entra a la gloria de Dios. A ese estado mental en el cual solamente está Dios y la plenitud de su presencia. Y tienen que permanecer en ese estado lo más que puedan. Uno o dos minutos diariamente. Porque no hemos venido a este mundo a pasarnos el día rezando. Hemos venido a este mundo a tener una experiencia material. Uno o dos minutos. No es necesario más. Les voy diciendo cómo es el canto del mantra para que lo puedan hacer. Solos cierran los ojos en su habitación y dicen el siguiente mantra. Cierran los ojos y dicen. Solo Dios prevalecerá. Solo Dios prevalecerá. Solo Dios prevalecerá. Solo Dios prevalecerá 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 Y así van diciendo el mantra Ya las cinco veces del siglo ya entran a la gloria de Dios Y permanezcan así Y cuando terminan el mantra dicen Gracias Dios por tu luz Amén Mientras lo dicen se tocan el pecho y abren los ojos Simple hermanos Simple Dejen de pensar en su problema y en su lugar piensen en Dios Me acuerdo Ah Otra cosa que también pueden hacer Pedir protección está bien Invocar al tubo de luz de la presencia Yo soy Y al pilar de llama violeta también Porque eso quema las energías negativas que hay en nosotros Y que atraen a los enemigos Y que atraen a los enemigos Para entrar en conflicto Yo te pido que actives en mí Al tubo de luz protector Y al pilar de llama violeta transmutadora Gracias Dios Por tu luz Amén Tres veces al día Sugiero la invocación al tubo de luz protector Y al pilar de llama violeta Y al pilar de llama violeta Y al pilar de llama violeta de la magna presencia Bien cortita Y pueden visualizarse en una esfera de fuego Y a su vez cubiertos dentro de esa esfera de fuego Con las alas negras del señor Baphomet Bien Como último recurso Lo que pueden hacer es maldecir a sus enemigos Pero sugiero que no lo hagan Sugiero que no lo hagan ¿Cómo se echa una maldición sobre un enemigo? Se puede decir En el nombre de Dios O en el nombre de Baphomet En el nombre de la actividad que ustedes prefieran Maldigo a este individuo Gracias que ya fui oído Suficiente Hagan la oración una sola vez Y no anden resaltando todo lo malo que les hizo No, 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 no Olvídelo Hacen la maldición una sola vez En secreto No en público En secreto Y dejan a Dios O a Baphomet La realización Por eso como último recurso hermanos Y luego sigan haciendo el mantra Y perdonen Y no devuelvan mal por mal El Señor dijo Mía es la justicia Y mía es la venganza Dejen todo en manos de Dios O en manos de Baphomet Ellos se van a encargar Usted Simplemente Tiene que enfocarse en el mantra Solo Dios prevalecerá 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 Entonces la paz va a volver a usted Canta alabanzas Al Señor Dios Sin importar si estás feliz o triste Y alcanzarás la salvación Y tus problemas caerán Como hojas secas Bueno Tenía ganas de compartirles un poco Toda esta instrucción En Dios y en Baphomet Porque Baphomet no es lo contrario de Dios Él es un espíritu destructivo Al servicio de Dios Él es una onda En el océano de la conciencia Pero Dios es la totalidad Del océano de la conciencia ¿De dónde toman su poder? Los espíritus más poderosos del universo De meditar en Dios Por eso Baphomet está en posición del otro Está meditando En la presencia de Dios Dentro del mismo Bueno Tenía ganas de compartir Un poco todo este conocimiento Que creo que le puede ser Útil A muchos buscadores espirituales Este Me acuerdo El caso de dos enemigos Que yo tenía Eran una pareja No sé por qué Se ensañaron conmigo Querían causarme mucho daño Entonces yo lo que hice Fue centrarme en el mantra Ni siquiera los maldije Me centré en el mantra Y sí hice La oración a la presencia Yo soy Para cada uno De estos dos hermanos ¿No? Hermano Concentra Por la presencia de Dios Yo soy que está en mí Me dirijo a la presencia de Dios Yo soy que está en ti Y le recuerdo Que tú eres orden divino Hermano Hermana Concentro todas las energías negativas Que tú has Enviado en mi contra Y envolviéndolas en amor Te las devuelvo Con mi bendición En el nombre del verbo divino Gracias Dios Gracias Dios Que ya fui oído Amén Bueno ¿No? Y bueno Una persona Primero que Además corté toda relación Con esas personas Lo primero que pasó Fue que La mujer Bueno Era fumadora No tenía programas de salud Bueno Se enfermó de cáncer Y murió Un par de años después Y la otra persona Vivió unos años más Bueno Tampoco me molestó nunca más Aunque eran personas muy agresivas Las que Querían quitarme todos los bienes Estaban resacados Sin fundamento Sin razón Sin que yo les haya Hecho ningún mal Y bueno El otro después agarró Y Este Se suicidó Se suicidó Ya no les hice nada Se mataron solos Ni siquiera los maldije Pero claro Uno está siempre Enfocando su mente en Dios Siempre está elevando Su frecuencia vibratoria Todas las energías negativas Que lanzaron en mi contra Les rebotaron a ellos Y los destruyeron A ellos Yo no les hice nada Se mataron solos Son las consecuencias De meterse con el ungido de Dios Por eso yo digo Ustedes tienen que elevar su conciencia Convertirse en ungidos de Dios Y entonces Cuando sean ungidos de Dios Van a levantar un dedo Y van a mover una montaña No es conocer técnicas No es estudiar libros Que es elevar la conciencia Por eso yo siempre Insisto tanto En que eleven su conciencia Y la forma de elevar la conciencia Es elevando el pensamiento a Dios La mejor oración a Dios Que podemos hacer Es cuando no le pedimos nada Y simplemente lo alabamos Eso es lo que más eleva Nuestra frecuencia vibratoria Y bueno Es lo que al final Más sirve de todo Por eso yo insisto tanto En que eleven su conciencia Siempre les doy Al principio de mis De mis Mis ponencias Les doy el mantra de síntesis OM Nosotros somos ondas En el océano de la presencia Del Dios Altísimo Es en eso En lo que tenemos que meditar Ese es el conocimiento supremo Es el padre de todo conocimiento No es leer libros El conocimiento te baja en meditación Si te centras en Dios Eleva tu conciencia Y la acción de Dios Lo hará todo No es leer libros Y libros Y libros Basta de libros Mediten Porque los libros Son básicamente Meditaciones habladas Entonces directamente Medite en Dios Y la acción de Dios Lo hará todo Y luego Cuando uno Enfoca su mente En Dios De esta forma Espíritus superiores Se acercan a uno Para ayudarlo Y darle guía En su proceso evolutivo Uno de los espíritus Que se pueden acercar Es Baphomet Él es uno de los seres Más cercanos A la fuente original La cosa es que La gente siempre Busca seres de luz Y creen que Los seres de oscuridad Mienten No A veces los seres de oscuridad Dicen más verdades Que los seres de luz Porque a los seres de oscuridad No les importa Si estamos preparados o no Nos dicen la verdad Estemos preparados o no Para mí eso es lo mejor Uno acelera su evolución De esa forma Pero bueno No todos Pueden trabajar De esa forma Bueno Vamos cortando aquí Muchas gracias A todos Por escucharme Y un saludo divino Al Cristo interno En cada ser Paz A todos los seres